No hay querido, no hay que ir, tú no puedes figurarte, como no has podido amarte. No hay sol, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, tú no puedes figurarte, como no buscamos en pie, no hay que ir, 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 no hay que ¡Gracias! 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 Amorosa la pantalla En este amor, no me importa el amor No me importa el amor Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte No me importa el amor Y ahora voy al decir muerte ¡Precipito! ¡Precipito! ¡P écipito! ¡Precipito! ¡Plicapito! ¡Pacía! ¡Basiaba!